Te decía sobre la información que tú diste del tema del paro que la asociación de maestros, profesores de la UAS o del CURNE han realizado, tú dices que por salario, por condiciones... Son diferentes reivindicaciones. Pero yo te voy a decir algo. Tradicionalmente. Uno de los mejores profesores pagados en el país son los profesores de la UAS. Además, uno de los profesionales de la educación que recibe mejores bonificaciones a su retiro son los profesores de la UAS. Sí, pero no solo es por el salario que están protestando. Sí, pero yo me enfoco porque conozco de los bienes que le pagan a sus profesores. De hecho, hay muchos profesionales que hacen maestría simple y llanamente para entrar a la clase en la UAS. Y hay que mencionar que la UAS es la universidad más barata. O sea, los créditos de la UAS son paupérrimos. Sin embargo, tú comparas el salario de la UAS con universidades privadas. Oye, es de cielo a la tierra. Y esas universidades cobran miles por un crédito estudiantil. Entonces, yo creo que a veces los profesores... El salario de las privadas es injusto. Esa es una conclusión a la que podemos llevar. Es injusto porque a los docentes... Parece que no es tan injusto que la gente da clase. En este país, muchos trabajan por necesidad. O sea, y vocación de servicio, que eso se valora grandemente. No, pero es un trabajo y hay que pagarlo. En este país es uno de los que más mal se paga a los docentes de todos los sistemas. Sí, pero... El sistema público, inclusive, hay piques, se está cayendo a pedazos. Le paga mejor a los docentes. Sí, pero Raquel, yo digo... Pero te entiendo... Oye, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo. Hay profesores de las universidades privadas que están ahí porque quieren, porque... Sí, por vocación. Profesionales. Por ejemplo, Modesto y Aparte. Correcto. En mis primeros años de graduado, yo di clase en instituto y en la misma universidad me ofrecieron dar clase. Y yo les dije que no. Porque cuando yo tiré el numerito y dije, ven acá, yo vengo aquí, el compromiso, a veces yo tenía que dejar una reunión, una actividad para venir a dar clase. Los salarios son para... A encerrarme una o dos horas. Salario de miseria. Mi conocimiento. Y yo simplemente, ¿qué hice? Deja de dar clase. Tú optaste por eso. Pero sí, hay que reconocer, mira, te hacía el comentario y la comparación que es drástica. Haití le pagan mejor a los docentes que en República Dominicana. El salario mejoró el sistema público con la aplicación del 4% de Producto Interno Bruto. Eso vino a mejorar. Y una aplicación de ley que hay que agradecérselo a este gobierno, por supuesto, o a cualquier gobierno que lo hubiese aplicado. Yo fui yo lo que luché ahí. Yo luché por el 4%. Entonces, sí, la UAS es una de las mejores pagadas, gracias a Dios. Pero son muchas las reivindicaciones. Vamos a escuchar la denuncia que ellos hacen para brevemente, un minuto, que escuchemos de los directivos nacionales de la Federación de Profesores de la UAS. Se reúne el Consejo Superior de Directivas de la Federación de Asociaciones de Profesores FAPRO-UAS. Un encuentro masivo y entusiasta de todas las directivas de los secretarios generales y presidente de todas las directivas de las asociaciones de recintos, centros y facultades. Y decidió relanzar la lucha del gremio por la mejora de las condiciones de la actividad docente, que implicará la convocatoria de una asamblea general para el 26 de febrero, pasando por una serie de actividades con las que se demandará en primera instancia a la solución inmediata a la sobrepoblación en las aulas. No más de 40 estudiantes por sesiones. Mejora de las condiciones en que se imparte la docencia. Cumplimiento de la resolución 013-2016 del Consejo Universitario, que incrementa en un 25% el salario y los viáticos. Mejora de la seguridad social, entre otros puntos, que contempla el pliego reivindicativo. Los profesores y profesoras de la universidad no aguantamos más el estrangulamiento que estamos sufriendo. No aguantamos más las condiciones en las aulas. No aguantamos esa sobrepoblación. La universidad recibió 72 mil estudiantes nuevos este año, con el mismo número de profesores. Y eso ha implicado que los docentes de la universidad tengamos que trabajar más, recibir más alumnos en las aulas en las peores condiciones. Este proceso de paros regionales inicia el día de mañana, martes 11 de febrero, en la región norte. Continuará en la región este el miércoles 12, el día 13 en la región sur y el día 20 en la sede central. Esperamos con estos paros una reacción de las autoridades del gobierno central a nuestras reivindicaciones. La Federación de Profesores de la UAS ha empezado por el recinto San Francisco de Macorís. En el día de hoy no ha habido, no hay docencia. Y bueno, como ustedes bien escucharon, escalonado en los diferentes centros, en el recinto Santiago también, y por último en la sede. Lo que buscan es hacerle un llamado a las autoridades. Quizás no consigan mucho, porque la propia rectora en Mapo Lanco ha dicho, bueno, no hay recursos, los recursos que llegan a la UAS no son suficientes para las necesidades que tiene la universidad. Yo tengo mi reserva a la UAS. Es verdad que hay mucha deficiencia de que la población cada día es más grande, pero también hay muchos profesores que no dan clase, que van una hora o van a un folleto. Y que se han llevado a disciplina. Hay que reestructurar primero todos los profesores que están dando clase, porque la UAS es como una herencia. Tú entras a la UAS de la clase y ya es tu herencia. Y no quieren salir, son eternos. Son eternos. No se quieren pensionar y con la edad. No, entonces... Bueno, se da de todo, se da de todo. Es verdad que lo que tú dices, si hay más estudiantes, pero hay muchos que no están cumpliendo y son los primeros que... Y para eso hay un protocolo y hay unas sanciones y demás, pero todo depende, paso por paso, que se están llevando a cabo, depende de las denuncias y se están llevando a consejo y a disciplina. Hay que agotar los procedimientos para luego venir las sanciones establecidas. Mire, a ver, destacar, discúlpame, yo de boca de una profesora ya en la universidad donde estudié, precisamente con el tema de las universidades privadas, y el sueldo que ganan los profesores, una profesora dijo que el mismo rector en ese momento decía en una reunión con profesores que los salarios que él sabía que no eran suficientes y que muchos de los que estaban ahí lo hacían por hobby. Respecto a lo de la UAS, no estoy... ¿Sabe por qué dan muchos profesores clases en las universidades privadas? ¿Por qué? ¿Por el seguro? Sí. Por la necesidad de tener un seguro médico. Claro, porque aparentemente... Es una canasta familiar que anda al mínimo de 30 mil pesos. Exacto, y algunos privilegios de estatus, pero que eso hace daño a quién, al estudiante, porque tú tienes un profesor que lo está haciendo a sí mismo, como dice Veloz, por hobby quizás. Entonces hay que evaluar, por eso es que nuestra educación universitaria es muy deficiente, muy deficiente. Bueno, las mediciones internacionales nos revelan y nos desnudan ante el mundo con muchas deficiencias, sobre todo en materia, en las matemáticas e investigación. Mira, yo conozco profesores universitarios, que no saben usar un smartphone, que no tienen cuenta de Instagram, que no tienen redes sociales, entonces, o sea, lo de menos. Sí, porque hay otros errores más graves en la escritura. Pero cuando tú dices que un profesor de maestría, ¿yo iba a hacer una maestría? Por ejemplo, a los que colaboramos juntos en mi empresa, yo digo, no hagan maestría. Eso es perder el tiempo. Ahí estoy yo, como dicen los urbanos. Pero es un requisito obligatorio. Es un requisito porque en nuestro país, por eso es que en nuestro país, no ha salido del tercer mundismo educacional. ¿Por qué? Porque aquí nos llevamos de título. Sí, nada más. Y el título, señores, aquí hay técnicos que están ganando más dinero que cualquier persona que tiene 10 maestrías. Entonces, las universidades, yo mismo vivo criticando en mi casa de estudio y el CURNE aquí, que no hay carreras técnicas. Por ejemplo, en esta área tenemos, yo apenas tengo 20 años, desde que salí de la universidad diciéndoles, miren, tienen que crear carreras técnicas para edición, diseño, camarógrafo, publicidad. Aquí no lo hay. Y hay una necesidad per cápita de empresas. Y te lo digo porque yo tengo una publicitaria y no doy abasto de empresas que necesitan jóvenes capacitados en diseño. Ahora, por ejemplo, con el que son manejos de redes sociales. Pero por la suerte que existe el Infotec, que capacita de manera técnica, también los liceos científicos especializados. El Infotec nada más sirve para cobrar. No, pero ven acá. El Infotec nada más sirve para cobrar a las empresas. Muchísimos técnicos que se ofrecen ahí. Oye, Raquel, yo pago el Infotec. Tú cumple con lo que dice la ley. Yo lo pago, pero oye, el Infotec viene y me dice a mí, yo quería dar un curso de servicio al cliente, ah, que tiene que ser menos de 15 personas. Oh, pero yo estoy pagando en base a 10 empleados. No, no, eso son las reglas. Sí, pero también, pero otra cosa, yo quiero un curso de tal cosa, ah, no tenemos, yo quiero un curso, ah, no tenemos. Y me mandan a veces supuestos capacitadores. Bueno, porque quizás tú no estás usando los canales correspondientes y solo estás limitándote a solicitarlo aquí. Porque puedes solicitarlo en Santiago. Es la misma institución y quizás los cursos que se ofrecen allá son, es más amplio. La gama de ofertas. Yo lo digo porque soy instructora de Infotec. Está bien, pues mira. En materia de oratoria. A través de ti, vos haces un llamado a Infotec, Santiago, Capital, Isla Barbina. Solicítalo. Un llamado público al Infotec. Necesitamos capacitadores en el área de edición, diseño. Producción de televisión. Producción de televisión. Sí, sí. Es más. Todos esos cursos están en Santo Domingo. Que yo le garantizo dos puestos de trabajo. Dos puestos de trabajo. Gente capacitada. No gente que uno le vaya a enseñar. Y apelé uno el tiempo. También, Roberto, decir que en ese sentido de la universidad los conocimientos en las distintas carreras son un poquito arcaicos. Por ejemplo, en mi caso, licenciada en marketing, a mí no me dieron una materia de marketing digital, que es lo que está obviamente ahora. ¿Dónde está haciendo tu maestría? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudió, Mari? En la Universidad Católica Nordestana. Un pensum del 2006. ¿Y no le dieron marketing digital? ¿Eh? No. El pensum de mi carrera es del 2006. Pero, Raquel, pero aquí... Bueno, pues, todas tienen que revisarse. Claro. Eso está atrasado. Es que por eso que estamos deficientes. Mira, cuando yo estudiaba, estoy hablando del año 98. Estudiamos con los mismos libros, incluso. Unos libros que yo siempre los critiqué, el fundamento de marketing. Yo dije, es que no pueden darnos marketing de empresas estadounidenses. Tú tienes que aplatanar. Aquí salió un libro mercado, un poquito aplatanado con empresas locales, para enseñar marketing. Aquí, en la única carrera que nosotros estamos más o menos bien, en medicina. Pero después, la demás carrera... Y es porque es general y se van descubriendo nuevas cosas. La demás carrera, estamos soleto en las universidades de República Dominicana. Los estudiantes de aquí no tienen la capacidad que tiene un estudiante que sale de otras universidades, incluso no solamente de Estados Unidos, de cualquier país de Latinoamérica. Porque tenemos que tecnificar. Hoy en día, las empresas están ávidas de técnicos, no de licenciados. Hay que actualizar los pensos de todas las universidades. Por ejemplo, mira, cuando a mi empresa llega una gente... De acuerdo a las necesidades. Yo siempre aprendí algo, porque aprendí, claro, obvio. Una de las cosas que aprendí, me decía un profesor de marketing, Roberto, cuando tú terminas tu carrera, no hagas maestría. El primer error que hace un estudiante, terminar una carrera, una maestría, para conseguir un trabajo en la UAS. Sin tener la práctica. Oye, para conseguir un trabajo en la UAS, o para simplemente ir con un currículo, que hoy en día yo no miro currículo. A mí tú me llevas un currículo, bien, yo lo veo por tu cédula y tu nombre, pero a mí un currículo es tú demostrarme. La experiencia. Entonces, ¿qué sucede? Parte práctica. ¿Qué sucede? Que cuando tú llegas en un árbol de dos filos, a una empresa, ah, si yo soy licenciado en mercadeo y tengo una maestría en alta gerencia, automáticamente el empresario va a decir, oh, este tipo me lo saca en la lotería. Cuando tú le sueltas a la empresa, el tipo se vuelve nada porque no tiene la experiencia. Porque no la tiene la práctica. Ahora, si tú llegas humildemente, yo soy licenciado, sin experiencia, ya el que te va a contratar sabe tus capacidades. Pero cuando tú llegas a un título de maestría, tú estás creyendo que estás contratando un Bill Gates. Sí, sí, sí. Cada caso es muy particular. La idea es buscar un equilibrio de las universidades. Por ejemplo, aquí, en el área de electricidad, aquí no hay técnico electricista, hay muy poco. En el área de plomería, aquí se necesitan muchas gente, muchas personas que estén tecnificadas y son carreras que te dejan más dinero y más fácil. No, de uso diario, obligatoriamente. Yo gano con tener una licenciatura y una maestría para ir a ganar 15 mil pesos, 10 mil pesos. Es una locura. Cuando la canasta familiar está a lo mínimo en 30. Es así. Pues seguimos con denuncias. ¿Qué les parece? El Falpo, el Frente Amplio de Lucha Popular, el vocero nacional, Raúl Monegro, hace un llamado para piquetear mañana a la gobernación. Escúchenlo de su viva voz. Vamos a escucharlo. Escole 12, a las 10 de la mañana, partiendo de la libertad, comparto libre, vamos hacia la gobernación. A decirle al gobierno de Danilo Medina que este pueblo no aguanta más ni tolera más sin que se le construyan esas obras tan prioritaria, tan necesarias, que necesita este pueblo. Nosotros entendemos que un día más sin el puente de Uganda, un día más sin la carretera San Francisco, Macorís, Río San Juan, un día más sin la plaza, la cultura, los terrenos que se lo entreguen, los terrenos que está ocupando agricultura, que se le entreguen a la universidad para que construya más edificios. Todo eso viene que este pueblo siga movilizando y la otra demanda que hemos añadido a este pliego de demanda es que el gobierno que venga y puedan darle los munés el dinero que le han quitado a muchos ahorrantes, a mucha gente de este pueblo. Nosotros creemos que razones además se justifican la lucha y que este miento el pueblo participará en ese gran piquete hacia la gobernación. Por ese anuncio a nuestro hermano Yo le había mandado el que grabé hace un momentito. Está bien, mundito de nosotros. Bueno, dice lo mismo. No estoy de acuerdo con... Yo apoyo a Monegro, él lo sabe, cuando las causas son lógicas, pero estamos en un proceso de elecciones, el domingo, el domingo. Tú sabes que una de sus funciones es llamar la atención de las autoridades y creen que este escenario es adecuado porque como todos los candidatos están en las calles. Es que ahora mismo ahora que nadie le va a hacer caso. Pero el llamado es a la gobernación exclusiva. Sí, pero que ok, a la gobernación pero si tú haces un movimiento frente a la gobernación y tú sabes que esos movimientos hay la posibilidad de que terminen en qué? En tiro, piedra y gomas quemadas. Ya es repetitivo ese accionar de que primero paro sorpresa lo vimos hace un par de semanas, mechonada la semana pasada en diferentes sectores, es una cadena de actividades que viene realizando el Falco que esperamos que llegue hasta ahí, hasta ese piquete y que sea totalmente como siempre pacífico que no llegue a una paralización de la ciudad ni movimiento nada por el estilo si es hasta ahí un llamado a la atención a las autoridades por esas necesidades que tienen más de 60 años son eternas las necesidades y no le prestan atención a las autoridades ahora, la autoridad pareciera ser que les gusta que le paralicen el pueblo que haya basura que haya personas heridas cuando tú tienes ya un virus y el cuerpo se te convierte inmune el virus no te hace nada ya los políticos están inmunes a ese tipo a ese tipo de reclamación pero las pocas cosas que se han conquistado han sido también por esa reclamación no, ahorita tú hablaste del 4% en la mayoría del 4% ese es un ejemplo particular que ojalá y todo el mundo lo imite pero ese ha sido el único el único ejercicio ciudadano que tiene una conquista ha sido el del 4% los otros han sido lamentablemente porque yo no lo apoyo el método y siempre se lo he criticado siempre a todos los movimientos métodos violentos no estoy de acuerdo para luchar con ellos hay que ser inteligente lo nuevo tiempo lo exige inteligente acciones novedosas inclusive de protesta y esas que son pacíficas pues hay que apoyarla porque en otro país en todos los países del mundo yo lo apoyo cuando salen a luchar a protestar con pancarta en la calle son miles de gente pero aquí en República Dominicana no son 3 y 4 los mismos de siempre que protestan está raquera ahora el poder de las redes también claro que sí